Es muy bonito llegar a una cantina En tu chamago y con planta en el blusillo Vaya, vaya Es muy bonito llegar a una cantina En tu chamago y con planta en el blusillo Tocar la mesa y que sirva la bebida Seguir bebiendo, beba, que no he bebido Y que me atienda una mujer bonita Para que vean que soy hombre divertido A veces tomo porque me han engañado Y otras veces lo hago es por alegría A veces tomo porque me han engañado Y otras veces lo hago es por alegría Y más me gusta si estoy enamorado De una que en mi tiempo no correspondía Y allá en la casa alguien me estará esperando Pa' regañarme por culpa de la bebida De la bebida De la bebida De la bebida Pa' regañarme por culpa de la bebida Pero sé que me gusta De la bebida De la bebida Pa' regañarme por culpa de la bebida Ángel Verdel Y el cine de jefe Caucasia Dionisio Hernández Silvio Santos Camargo El Willy Y todo el de Impulsores Y en el madre Enrique López Scotty Y mi primero Vaya Y los hombres divertidos son Camilo Solera Y su hijo Juan Diego A Dios le pido A Dios le pido Mi débida Y salud Que lo importante Para seguir trabajando Ayúdame Dios mío A Dios le pido Mi débida Y salud Que lo importante Para seguir trabajando Ya que la plata No se la lleva a uno Uno se muere Y otros quedan gozando Ya que la plata No se la lleva a uno Uno se muere Y otros quedan gozando Hacen de la suya Ay quedan gozando Quedan gozando Quedan gozando Uno se muere Y otros quedan gozando Como dice Irma la gente Vete a él Ay cantinero Sírvame el trago No se preocupe No se preocupe No se preocupe Que lo que sea Yo le pago Tengo en la esquina Que van gozando Que van gozando Que van gozando Uno se muere Y otros quedan gozando Ay cantinero Sírvame el trago